Y en el uso de la palabra el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Me permito informarle a usted, señorita presidente, que hemos procedido a consensuar con los colegas asambleístas, los representantes de cada una de las bancadas, un proyecto de resolución que acoge, digamos, los diferentes criterios que han sido expresados en este Pleno de la Asamblea Nacional, los condensa en cinco puntos que me permito resumir. El primero es rechazar la ausencia de la señora ministra de Salud Pública y del presidente del Consejo Directivo del IES en este Pleno, pese a que ha sido requerida su presencia, no comparecieron. Lo segundo es remitir los expedientes que han sido elaborados por parte de la Comisión de Salud hacia las instancias de control, tanto a nivel de la Contraloría General del Estado como de la Fiscalía General para que se inicien los procesos de investigación que correspondan. Por la ausencia de medicamentos, ahí había unas resoluciones y unas conclusiones y recomendaciones que determinaban incluso que no se siguieron los debidos procesos en la compra y adquisición de medicamentos. El artículo 3 hace referencia a que las nuevas autoridades, tanto del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas, vayan en un plazo máximo de 20 días para que le informen al país acerca de sus ejecutorias, qué van a hacer para solucionar los problemas y también el avance de la ejecución presupuestaria. El punto 4 recoge lo que ha sido un clamor de los colegas asambleístas en el sentido de que todo lo que se ha recogido por parte de la Comisión de Salud durante estos meses podría verse evidenciado una serie de incumplimientos, omisiones por parte de las autoridades, lo cual podría determinar un incumplimiento en sus funciones que debería ser canalizado conforme el artículo 79, que hace referencia al inicio de un proceso de juicio político. Y el último punto tiene que ver con el llamado, la exigencia, el pedido de renuncia de los vocales miembros del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se proceda con su inmediato reemplazo conforme lo que establece la Ley de Seguridad Social, señora Presidenta. Eso es lo que incluye este proyecto de resolución que está ingresando en este momento a Secretaría para que se pueda someter a votación, señorita Presidenta. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Señor secretario, por favor certifique si la moción ha sido presentada por escrito. Fue la exposición del asambleísta Juan Cristóbal Lloret quien expuso en líneas generales el contenido del proyecto de resolución que sostuvo el asambleísta consensual. La presidencia encargada cumplo con informar que siendo las 20 con 29 a través de los canales que alimentan al sistema de gestión documental que maneja esta Secretaría General, no se desprende todavía el ingreso de la moción por escrito que ha sido presentada por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Allí la información proporcionada por el secretario general. Vamos a esperar dos minutos hasta que la moción sea presentada por escrito. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional sostiene en este momento y informa que se esperarán dos minutos hasta que ingrese por escrito esta moción. Vamos a recapitular, también ocurrió hasta este momento. Hace pocos minutos se desarrolló ya un proceso de votación aquí en el Pleno. Fue la votación de un proyecto de resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo conformar una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones sociales indígenas. En esa votación participaron un total de 110 asambleístas y fueron 110 los votos afirmativos, es decir, el mismo fue aprobado por unanimidad. Una vez que ya cerró esa votación, de esta manera también se clausuró ya el punto 3, se agotó, perdón, el punto 3 de la sesión 284 y retomamos el punto 2. Presidente encargada de componer en su conocimiento que hemos ya recibido a través del sistema de gestión documental la moción por escrito presentada por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, que con su autorización cumplo con dar lectura. Proceda, señor secretario. Memorando número ANLBJC 2022-010-M, quito 5 de julio de 2022. Asunto, moción de mi consideración. Por medio de la presente, al amparo de lo previsto en el artículo 135, la ley orgánica de la función legislativa, dentro de la sesión 784 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día de hoy, 5 de julio del año en curso, me permito presentar la siguiente moción que adjunto a la presente. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta Juan Cristóbal Lloret Valdivieso. A su vez, Presidenta, cumplo con dar lectura del apartado resolutivo del proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por escrito. La parte resolutiva del proyecto de resolución manifiesta lo siguiente. Artículo 1. Rechazar la ausencia de la Ministra de Salud Pública y del Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en las comparecencias dispuestas mediante resolución 065 convocadas para la sesión 784 del Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo 2. Remitir a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado que informen las acciones que se han adoptado en virtud de la notificación contenida en el memorando 029-M y el expediente completo de investigación, las actas de las sesiones y la resolución 065 del 2 de junio de 2022. Artículo 3. Con relación al artículo 6 de la resolución 065 del 2 de junio de 2022, disponer las comparecencias ante la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de las nuevas máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Economía y Finanzas en el plazo máximo de 20 días desde la emisión de la presente resolución para que informen sobre el Plan de Acción y Medidas Presupuestarias que adoptarán para la solución de la crisis del Sistema Nacional de Salud Pública. Artículo 4. Una vez que se han realizado los procesos de fiscalización y que a través de los respectivos informes y hallazgos se han evidenciado presuntos incumplimientos de omisiones y desidia en la comprensión y solución de los problemas que aquejan a nuestra población, lo cual podría derivar en incumplimiento de funciones para proceder de conformidad al artículo 79 de la Ley Orgánica y la Función Legislativa en contra de las máximas autoridades del Sistema Nacional de Salud, Seguridad Social, Finanzas Públicas y o Contratación Pública, sin perjuicio de las pruebas que puedan determinarse en el informe contenido en el memorando número ANCD-SD-2022-029-M, su expediente de investigación, actas de las sesiones de la Comisión y otros anexos. Las y los asambleístas que fueran solicitantes podrán incorporar al expediente, actas de sesiones y demás documentos que consten en el proceso de la resolución 046 del Pleno de la Asamblea Nacional y otros elementos pertinentes en el anuncio de la prueba y la prueba documental que dispone en el momento de la solicitud. Artículo 5. Exhortar la renuncia de los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ES, una vez que se encuentran prorrogados en sus funciones y que tampoco han adoptado las medidas correctivas y oportunas frente a la actual situación de seguridad social. Además, exhortar al Consejo Nacional Electoral para que en un plazo de 15 días convoque a la renovación de los vocales representantes de los empleadores y afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Artículo 6. La presente resolución se notificará a las máximas autoridades del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio Nacional de Contratación Pública, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional de Salud y vocales del Consejo Directivo del IES y al presidente de la Comisión Especializada Permanente en el Derecho a la Salud y Deporte. Hasta ahí, el apartado resolutivo del proyecto de resolución aparejado a la moción presentada por escrito por parte del asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Señora Presidenta. Una vez cerrado el debate, señor secretario, sírvase a tomar votación. Señora Presidenta, con su autorización procedemos a tomar votación en relación a la moción presentada y al proyecto de resolución mociónada por la asambleísta Juan Cristóbal Lloret Valdivieso. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Bien, una vez que se ha dado lectura a la parte resolutiva y se ha emocionado precisamente la votación de este proyecto de resolución, se verifica el cuórum nuevamente en la sala. Hasta el momento, 96 asambleístas registrados, de un total de 137. Nada más para recapitular lo ocurrido, una vez que se evacuó el punto relativo al proyecto de resolución que fue propuesto por la asambleísta Esther Cuesta, se ha retomado el punto anterior y que tenía que ver justamente con la moción de un proyecto de resolución luego de las comparecencias que recibió el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se recibió a diferentes autoridades que informaron a propósito del tema relativo a los medicamentos, la adquisición de medicamentos para el sistema de salud. Ya se había sometido a votación una moción del asambleísta Marcos Molina, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. No contó con los votos necesarios para su aprobación. De ahí que fue el asambleísta Juan Cristóbal Lloret quien planteó una nueva moción. Se había otorgado un tiempo prudencial para poder consensuar con las diferentes bancadas legislativas, un texto definitivo para poderlo someter a votación. Eso ya acaba de ocurrir, ha circulado este documento, se dio a conocer sobre el contenido del mismo y precisamente vamos a revisar lo que indica. Son seis artículos en total contenidos en este proyecto de resolución. En su artículo 1, rechazar la ausencia de la ministra de Salud Pública y del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en las comparecencias dispuestas mediante resolución convocadas para la sesión 784 del Pleno de la Asamblea Nacional. 109 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Se ha verificado el quórum en la sala, 109 asambleístas registrados, con lo cual comienza ya este proceso de votación. Rápidamente, Diana, avanzamos con la lectura precisamente de esta propuesta. Artículo 2, remitir a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado que informen las acciones que han adoptado en virtud de la notificación del informe contenido en el memorando respectivo y el expediente completo de investigación, las actas de las sesiones y la resolución del 2 de junio de 2022. Artículo 3, con relación al artículo 6 de la resolución, disponer las comparecencias ante la Comisión Especializada del Derecho a la Salud y Deporte de las nuevas máximas autoridades del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo máximo de 20 días desde la emisión de la presente resolución para que informen sobre el plan de acción y medidas presupuestarias que adoptarán para la solución de la crisis del Sistema Nacional de Salud. Señor operador, por favor, presenten resultados. Presente resultados. Me permite informar, Presidenta, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 99 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 10 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución emocionado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Gracias. 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 Gracias.